Qué importante consejo nos da Cristo el día de hoy, que tenemos que escuchar a Dios a través de los maestros, a través de los sacerdotes, pero no tenemos que escuchar ni a los maestros ni a los sacerdotes, sino a Dios, porque luego ellos, tal vez, yo también, no somos coherentes con lo que estamos enseñando, pero Dios es siempre coherente y por eso es a Él a quien tenemos que escuchar. Dejemos de buscar los medios humanos como lo importante, claro que es algo que Dios nos regala y qué hermoso, pero no es lo más importante, lo importante es Dios y su palabra. Soy el Paradolfo, recen por mí y yo rezo por ustedes. Bendiciones.